Realmente es bastante interesante poder juntarnos desde todos los ámbitos de la academia en este tipo de eventos para poder compartir las investigaciones que hemos hecho a lo largo del año. Y bueno, hoy venimos a presentar desde el Paraguay lo que aprendimos para ver si podemos compartir un poco de información y ir creciendo un poquitito más. Desde este país, digamos, desde Argentina, ¿cómo podríamos aprender, qué experiencia podríamos hacer del Tratado de Itapú? Y lo más relevante es que en el 2023 vamos a renegociar el Tratado con el Brasil. Es una renegociación que hoy es una causa nacional en el Paraguay y que guarda gran similitud con una cuestión fronteriza que nos tiene hermanados a los paraguayos y a los argentinos que es la entidad binacional de Yaciretá. El Tratado de Itapú es un tratado muy similar al de Yaciretá. Entonces, la experiencia que tenemos en ambas negociaciones yo creo que va a servirnos para poder lograr acuerdos que beneficien a ambos pueblos. Por último, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen, digamos, en relación a lo que se viene en este corto plazo? Estamos en un contexto en Argentina, en el tema de elecciones, pero también somos hermanos con Paraguay. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de ustedes con Paraguay? Pues sobre todo que se respete la voluntad del pueblo, ¿verdad? Vox Populi, Vox Dei dice una frase y que este domingo pueda respetarse lo que decía el pueblo. Yo creo que la voz que tenga el pueblo en este momento va a ser lo que necesiten realmente ellos y nosotros como países hermanos debemos respetar esa voluntad. Nosotros debemos aceptar, sea cual sea la línea que asuma la Argentina a partir de ahora y no cometer exabruptos como lo hace el presidente de Brasil diciendo que si uno u otro candidato entra o no entra vamos a salir del Mercosur. Eso yo creo que no debe ser una línea. Hay que respetar la autodeterminación de nuestros pueblos y hay que acompañar a todos los procesos.